... Novecento Nueva Córdoba, donde nace la Yrigoyen. Hacete fan en Facebook. Te vamos a dar 900 razones para disfrutarlo. Hacete fan en Facebook. Te vamos a dar 100 razones para disfrutarlo. Tomás Cafarati, que está reemplazando a Augusto Guillamondegui, iba a aprovechar cada indisciplina de Córdoba Rugby para transformarla en puntos. De esta manera, Atleti cruzaba, cometía un penal y Cafarati te pasaba factura. El Córdoba Atleti no quería tener los problemas que ha tenido alguna vez en esta cancha, porque alguna vez también perdió frente al Córdoba Rugby. Entonces fue con todo lo que tenía para tratar de quedarse con un partido muy importante. Nuevamente el empuje y nuevamente el Atleti, que es el que va para adelante, tratando de buscar el try para que llegue Tarter a apoyarlo y así seguir sumando para el conjunto de Jardín Espinosa. Momento de ver en ataque al Córdoba Rugby y equivocaciones para que otra vez sea el Córdoba Atleti a través de Cafarati el que aproveche la situación y apoye un nuevo try. Bueno, lo que te pasa cuando jugás contra un equipo medianamente aseitado. Mientras vemos este scrum de Córdoba Rugby, con toda su fortaleza, un tema recurrente el de los try penals, que llama la atención, ¿no? Muchos try penals, sobre todo a partir del esfuerzo de los delanteros de Córdoba Rugby, que lo iban a sentir, pero Atleti otra vez con ovejero en cancha, un buen jugador salteño para que a partir del rastrón se aproveche un espacio y sea escaleta el que llegue en la punta derecha. Pero Córdoba Rugby, más allá de lo que hacía Atleti, seguía fiel a su estilo, a su libreto de juego, tratando de llevar y quebrar a su rival, siempre a través de la bandera de sus delanteros. Y va a ser Pérez Geralt el que llega al try para tratar en cierta forma de poner a su equipo, no sé si en partido, pero sí tratando de darle un poco de pelea al conjunto de Jardín Espinosa. Hacerlo un poco más entretenido, aunque sea, al partido. Y ahora sí, después del error nuevamente, momento de que el Atlético ponerse en ataque para que sea Rizzi el que llegue a apoyar el último try del conjunto del Córdoba Atlético para así quedarse en un partido muy importante, en un partido muy interesante. También decimos importante porque el Atlético tenía que ganar este partido y ahí atrás del árbol es donde lo apoya. Victoria del Córdoba Atlético 40-12 frente al Córdoba Rugby. Nosotros nos vamos a la pausa, pero ya venimos con mucho más. El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo. Parrilla, pastas, pescados, menú ejecutivo, Rancho Viejo, Nores Martínez, 1900, reservas al 468-3685. La Querencia, buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461-7088. La Querencia, buena carne, buen vino.